Bueno chicos, ya estamos aquí de nuevo. En esta ocasión os voy a explicar cómo matar a este bichejo a la mantícora. Y bueno, esta es la transición de inicio. Cogemos nuestra escopeta, es mi arma preferida. Si vosotros no usáis otra, pues mirad, la que usáis. Y bueno, aquí siempre al principio nos salen unos obstáculos y demás. Y ya empieza aquí, siempre disparando la cabeza. Hasta acribillarlo. Y bueno, pues cada vez que aparece o nos sale una transición de inicio... Mira, ¿no ves? Aquí esperamos la cola. ¿Ves dónde la pone? Para desplazarnos a un lado donde no esté la cola. Y yo aquí siempre muevo a la izquierda para evitar la columna. El salto mucho, cuidado, hay que hacerlo siempre antes. Y luego nos movemos a la derecha porque siempre pone las piedras de la misma manera. Vale, bueno, aquí vuelvo a salir otra vez. Afuí con la cabeza. Y se acabó. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda. Y nos vemos por ahí en los canales. Un saludo. Venga, adiós. Hasta luego.